No solo hay muchas majaretas, sino hay muchas majaretas, y en un majaretas hay muchas majaretas, ¿vale? Majaretas, el majaretas no sabe mentir, es honesto, es criptofrénico, escapad, el incapaz. En majaretas, a veces, en visiones, ve, va, ve, va, ve, va, más allá de la verdad. ¿El loco tenía razón mirar? El loco tenía razón mirar. ¡El majaretas era profeta! ¡La majaretis malada! ¡Caló! ¡Está chalao! ¡Está fidao! ¡El majaretas! ¡Majaretas, majaretas! ¿A dónde vas? ¡Majaretas! ¡Encerrado en las restas de tu alma! ¡Sí que lucida! ¡El majaretas tiene algo de loco singular! ¡El majaretas tiene algo de poeta singular! ¡Ojalá a todos locos! ¡Ojalá a todos poetas! ¡Ojalá a todos! ¡Majaretas! ¡Ojalá a todos locos! ¡Ojalá a todos poetas! ¡Ojalá a todos! ¡Majaretas! ¡El majaretas tiene algo de loco plural! ¡El majaretas tiene algo de poeta singular! ¡Ojalá a todos locos! ¡Ojalá a todos poetas! ¡Ojalá a todos! ¡Majaretas! ¡Majaretas! ¡Gracias, majaretas! ¡Majaretas, sí que nada!